Para gastar No hace gastar No hace gastar ella La gatifa Me cansa Hermosísima Pero Saluda a las mamitas de Estados Unidos Asegura tu vida A mi amiga Me ha encantado tu prensa Creo que vende pasadores A mi querer llevar A mi país A mi cara y suerte Que vas a Estados Unidos A vender tu round ¿Dónde te vas a ir? ¿Dónde queda tu país? El campo Gringo, tú me estás vacilando, ¿no? No, no, gringo, por favor A lo mejor que yo me reí Porque yo soy rayado Yo gringo, por favor ¿Y qué vas a hacer acá en el Perú? Quiero cantar ¿Vas a cantar? Música rock ¿Música rock? Con tu guitarra ¿Dónde te estás esperando? ¿Dónde te estás esperando? ¿Dónde te estás esperando? ¿Dónde te estás esperando? Es John Lenon Mira, qué bacán Guitarra profesional Bonito ¿Y toca o no toca? A la guitarra toplan ¿En serio? A ver Queridito, por favor Por favor, Ringo Yo no aguanto chistes Yo pensaba que tocaba los instrumentos ¿También? Y acá en el Perú, ¿dónde te estás apelando? Claro Ya, señores, si les gusta su musiquita Ya sabes, él va a dejar su dirección ¿Cuál es tu dirección? También está hospedado Sherrod's Hotel Está hospedado para las chicas solteras Está hospedado en el Hotel Sherrod ¿Ya? Número de cuarto 33 Número de cuarto 33, señora Número de cuarto 33 Al lado del guate ¿Ya? Ya sabes, 33 al lado del cuarto Por eso, amigo, 33 Ya, gringuito, ya No, 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 o sea, desde el otro lado No, gringuito, ya, pero Sino que Tu color me llama, gringuito Gringuito, por favor Gringuito, me enamora No, gringuito, no te pasa tampoco No, gringuito, no te pasa tampoco No, porque hemos seguido, me gusta te dejo Y para acá vas a cantar Música rock Música rock O tu guitarra A la voz de tres En inglés Rock en inglés Rock en inglés ¿Qué quiere? Yo soy Juan A ver Juan en inglés Uno Ya A la voz de tres Juan ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Están contando Juan ¡Gracias! 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 Agua Me manqué Agüita H2O ¿Qué pasa conmigo? Usted está haciéndome quedar mal con público peruano Me decía rap en inglés ¿Usted por qué decir agua? Estoy cantando así lo que dice el tema, que gris. A lo que dice agua, que esté. 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 No, tiene que parar hermano, si no que se le mate, mucha parada. Hay gente que quiere ingresar, ¿quién quiere ingresar? Mira, por la hueva, está lleno otra. ¿A dónde vas a entrar huevo? Y esta chica de miedo, pero este es mi amiga y cagada, cagada. Ahí es mi amiga, se va a... ¿De qué barrio? ¡Cheto! ¡Cheto! ¡Gente ratera! ¡Lo máximo! Salgo también de droga. ¡Peteje! ¡No, cheto! 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 Tú estás al deру union charged. ¡Tran humoz bonda! Mira, todo están pagando. Ahí terminamos. Terminamos acá y ahí dentro del otro cómico. Dime, dime. Miráwa. Chao, el que no paga lo levanto y le entra a otra persona. Acá hay gente que quiere ingresar. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Vamos a seguir jodiendo a las parejas. o en música, señores DJ vamos a hacer un TikTok que está en el modo ahorita TikTok, niños, TikTok dime, ¿qué pasó? no, no, el señor no va a pagar no tiene nombre de mí el señor es chévere, yo lo conozco mi padre, si no que le gusta hacer bromas otra vez no juegues así, hermanito esa es renegar a mi causa compadre, tú sabes que uno tiene que pagar que es basura mi padre, mi chochega o no, con los conocemos años, señor ¿y qué fue de la veneca? ella se caga la risa es cierto, soy cachuda no, es una broma dime, ¿qué pasó? ya, por favor, levántate el manito a él te va a pagar, le gusta hacer bromas paga, causa ya, 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 ya por tu chiste, lárgate el manito o no, o no ya, ya, ya 5, 5 vale 5, 5, 5 soles 5 soles, ok mírale, por 5 soles te vas a largar, miata todo con su plata en la mano, señores no lo quita rapidito, cholo ¿por qué no hacemos una rock? él cobra arriba y uno cobra abajo rápido, causa para hacerlo rápido si no, no vamos a decorar como mierda a la 12 tenemos que ir a jugar por el frío cholo, pasa por el cagadito y ahí pasa por la parte de arriba y aquí, señores somos 36 cómicos, hermanos son 36, estamos oídos escucha su vida más antes teníamos 3 anfiteatros 4 anfiteatros ¿dónde vas, señora? ¿dónde vas, señora? ¿dónde vas, señora? señora, señora señora, pasame, por favor muchas gracias, señora gracias, madrecita qué lindo, maravilla ahí está la señora que está madre, mira sube, 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 señora sube, 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 señora sube, sube puta, que se me malte porque está muy raro ahí señores, gracias a los que van parando, chicos muchas gracias mira, señora, se va porque ya está toda la tarde sentada ahí a ver ese cadáver por favor, ¿dónde va? señora, usted que se está yendo regala un poquito de potas de muerte gracias